Hola, mi compañera Katie y yo entrevistamos a Maria Ciara y ella es una maestra de español en la escuela secundaria. Pero Maria no es de España, ella es de Portugal. Ella tenía 17 años cuando su familia se mudó a los Estados Unidos y la razón su familia mudó es muy interesante porque en Portugal, en la historia de Portugal, hubo una guerra revolucionaria y la vida no es muy segura para la familia. Así, la familia mudó a Miami. Aunque mudarse es bueno para la familia, Maria no le gustaba y ella solo tenía 17 años y era adolescente. Y cuando una adolescente experiencia cambios en su vida, no es muy bueno para la persona porque una adolescente, sus amigos y su vida es muy importante. Y yo entiendo los sentimientos de Maria porque yo soy una adolescente también. Y Maria necesitó dejar a sus amigos y necesitó mudarse a un país nuevo, donde la gente y el idioma y la cultura todos son diferentes. Pero una buena cosa es en Miami hay muchas personas que saben cómo hablar español y español es muy similar a portugués y es muy fácil para Maria aprender español. Pero la inglés es más difícil. En Portugal, Maria tomó las clases de inglés como las clases de español aquí. Y solo son clases de gramática y vocabulario y es muy difícil para ella asimilar a la cultura americana. Ella es muy interesante porque ella sabe tres idiomas y todos son nuevos, dos son nuevos cuando mudarse a los Estados Unidos. Ella es muy talentosa y yo soy muy feliz para entrevistar a ella. Adiós. Adiós. Adiós.